Una visión del corazón, dando lo mejor de lo que somos, nuestra dominicanidad y la calidad de nuestra gente. Teleuniverso, Navidad que trae a todos, la visión de uno de los, lo mejor de lo que somos, que nos llega al corazón. Que la familia dominicana sea bendecida en esta Navidad, con paz, amor y un próspero mañana. Teleuniverso, la imagen sin fronteras. Teleuniverso